Dice, la solución D es una ecuación Ok, aquí recuerden que ya lo hemos visto Que cuando hay un menos antes de un paréntesis Ese menos lo que hace es que yo le cambie el signo a lo que está dentro del paréntesis Por ejemplo, este 2 que está aquí lo ven que está positivo Entonces yo lo pongo como negativo Ok, este 2 que está aquí, 2X está como negativo Yo lo pongo positivo Y esto se mantiene igual Ahora, ¿qué hago? Letras a la izquierda, bajo esta, bajo esta A como están, ¿verdad? Pues yo nada más la estoy bajando Esta viene para acá, esta negativa pasa a positiva Pongo la igual y bajo el 1 Bajo este 1, este 1 baja como está Este 2 va para el otro lado Va como positivo porque está negativo Ahora, 3 más 2 más 1 da 6X Y 2 menos 1 da 1 Ahora, el 6 está multiplicando Pasa a dividir La respuesta correcta sería La... 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 Gracias.